En el sector de la rampa los vendedores de pescadores ya están preparados para vivir la Semana Santa, asegura el reconocido Tortugo, líder de pescadores de este sector, que en el momento el bagre es una de las especies que abunda por estos días debido al crecimiento de las ciénagas y río Magdalena. Si está llegando Bocachico, debido a los aguaceros que han caído por ahí, el río está echando buena agüita, entonces desde que el río esté echando agua y caigan los aguaceros en las partes de las ciénagas, no en el aguaceros en el que hay en Barranca, vamos a tener pescado cómodo, pero el Bocachico que está cómodo es el mediano, el Bocachico cómodo está de 2.000, 3.000 pesos, 4.000 pesos, el grande no se le extraña porque aquí el grande no lo hay por aquí, grande en el río no lo hay en este momento, ya en las partes como chucurí, como barbacoa, como el opón. De igual forma envió la invitación a la comunidad de Barranco Bermeja para que puedan comprar en el sector de la rampa a los pescadores que están vendiendo desde muy tempranas horas. A que se acerquen al sector de la rampa o al muelle a comprar el Bocachico porque en este momento estamos en temporada, no nos olviden que estamos en una temporada donde no podemos consumir a partir del miércoles o jueves la carne y vamos a comer el pescado, en Barranca Bermeja hay pescado en este momento, así que están invitados los que viven en Barranca y los que llegan a Barranca Bermeja para que disfrutan del bocachico frito, del frito sudado, de la mojarra, del bagre, lo que quieran comer, en este momento el bagre está un poco caro, pero se está consumiendo también, está llegando a Barranca Bermeja. Actualmente hay varios precios para que la ciudadanía se acerque y compre la variedad de pescado que tienen los artesanos de la pesca en el Magdalena Medio.